Hola, chicos. Tengo un... ...quien... ...cambiero. Mami, tengo aceite ¿Aceite? Toma Un poquito Ya está Pero en el cabello, hija, tienes que echarte En tu cabello Mami, ven Por favor Por favor Uy ¿Y tú, tío? ¿Esto es mi mamita? Sí Estás hermosa, mi amor ¿Te vas a limpiar el moco? Sí Mira Ya quedó limpiesita tu nariz, mi amor Está embarrado de moco toda la cara Dame ya Lo voy a botar Ya está limpia, mi amor Está linda No te vas a limpiar el moco Lo voy a botar ¡Gracias!